Márcame la piel Insiste si me quieres convencer Que no todo es perfecto Que si te equivocaste Ya no sabes si morir en el intento No, no, siempre es así No es cuestión de amor Siempre es así Juega en mi sudor Mi corazón puede aguantarte Y me convences Cuando quieras que te piense No me mientas Solo márcame la piel No me mientas